hola chicos y chicas de youtube yo soy solgames 2011 ya lo saben y pues estoy en el tercer episodio miren chicos hubo un problemita con el tercer episodio que he subido y por eso pues avance un poquito pero pero miren chicos ahorita avanzare hasta el legendario pues ahora no lo se pero intentare hoy otra cosita si es que en el video anterior en el que les digo del problema me gane un voltaic falcon que no se como el falto se pronuncia pero pues bueno eso es mi suerte y que bueno porque nos ayudan las muchachas no es un noob ah si es que uno ya avanzo No, 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 bueno, parece que esto no es un... No, no, coño, me salí, ay me caí de la ciudad, no, es injusto. A ver, recompensas, no, 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 me voy a buscar el cofre de recompensas, el otro que es gratis, ay aquí está, aquí está. Ahí hay otro, pero espera. Ah, no sé, eso es diamante, ¿cuánto vale? Mmm, mil dos, ¿qué te pueden dar? Vamos. A ver, gotta... Listo, no es tan valioso. Nada de mil, por esas cosas no me dio nada. ¿Cuánto falto tengo? Vamos al espacio, chicos A ver, pues Vamos a parar Voy a parar un ratito La grabación Para, pues, ponerme un traje Para salir y no ahogarme Bueno, ya vengo Ay, me ahogo No tengo traje espacial Ah, me ahogo Ah, pues No sé, pero en el espacio No hacen esas cosas A ver Un corredor Igneo Yo soy súper más rápida, ¿verdad? Sí, soy rapidísima Papá No me sac... ¿Qué sabe esto? ¿Qué sabe? Literalmente Oh no, voy a ir al lado A ver Me voy a poner el salto Y pues Seguir agarrando el lado Y pues También he visto Que esta cosa es súper cara Y no les puede salir Nada legendario Voy a hacer clic Bueno Bueno, vamos a ver mis ratos Nivel uno Déjenme ver Por lo menos algo Por favor Por favor No No No, no, no Siento Pero bueno O mejor Los diamantes Sí, ya tengo El nivel Ya, ya tengo Cuatrocientos Trabajeros No, no, no No, no El halcón Vol... Vol... Tati Por cansado Ok Ok, ya sé Demasiado No me siento Ni no Oh, pero Qué hacker A ver No, no Es un Es Ay, no A ver Run Quiero correr Hasta el infinity Más allá A ver Run Corre 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 Aquí gano Aquí gano Aquí gano No el aro No Agarro Y lo agarro Sí Me he doy Siento Es por entre De hecho Más Que soy El primer lugar Y pues Que bueno Ahora me voy a poner De donde Siento Solo Tiene Solo Tiene Que dar Mil Y pues A mí me da Cinco mil No sé Si es por Mil Pero Algo así A ver Bueno Creo que ahorita El avanzar De la velocidad Me va a dar Cuatrocientos dos Y en la otra Me va a dar Cuatrocientos ocho Bueno Parece que Ya casi Voy a llegar Al legendario Ah no Me dio Cuatrocientos Están bien Ok Nivel noventa y nueve Casi llego Al nivel cien Ok 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 Es que Es la emoción Que ya casi llego En este episodio Llegaré En este episodio Lo juro En este episodio Llegaré a los Al legendario Al legendario Al legendario Ok O tal vez En el otro episodio Todavía no se sabe A ver Ok 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 Voy a pasar Por aquí Otro por aquí Otro por acá Ay Es que no puedo A ver Ahí está Golden Piamis Ok Ya hacen Este episodio Llega cuatro Cuatro 45 諏 Vamos Que es hacker Que es hacker Que es hacker Literalmente Oh Que de atrás Que de atrás Ok 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 llego a que llego a que llego o gano o no gano no hay otra mano ooooh parece que voy a un cac quiero ver cuantas veces me voy a poner en este momento se vio me voy a poner un cac a ganar cual es el aro? ah si esta ya no me acuerdo no se pero no se cuales son mis cosas 5 mil que buena a ver que buena a ver a ver a ver a ver es que no se pero me acuerdo ok Amarillo ha alcanzado a nivel 76 por cierto mi velocidad esta de la que tengo atrás que llego cuando salto miren ese amarillo ese se llama Amarillo porque por favor esta cosa es muy nueva mirencito es muy nueva 1275 hay que llegar a los 75 mil ya otra carrera para mi 70 700 estoy jugando literalmente corre ay no se pero uy uy cuidado sol James ok ya me estoy alarmando porque todos están saliendo de la pista que asco de das uy no han ganado chicos es eso es eso tan tan ay veo que hay un montón de estos cosas ah si es que son ah no algunos son gemas otra vez a 200 no se pero me estoy no se creo que no debería perder un montón un montón con los aros a ver uy a ver ay level up level up a ver ok y pues agarre un poco agarraré un poquito de aros más y volvemos vuelvo y pues chicos ya llegó la ya llegó la hora de terminar este vídeo espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones para que no para no perderse ningún vídeo como ningún vídeo de esta serie ok otra cosita se están preguntando por qué Dani no están en este vídeo bueno a ver les diré es que Dani tuvo una una unos unos problemas en en su tese en su tese entonces no puedo participar en los episodios pero pues dejen un comentario si quieren lo que ustedes quieren que vuelva a aparecer en los episodios así que así que no sé a mi siempre me equivoco ok así que chau chau bye bye chau 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 chau